Esta es una producción de TV5 Bien, pues gracias, gracias por estar en este programa Que casi estoy seguro que va a resultar de mucho beneficio para la población de Apaxingán Para todos los habitantes también de los municipios que nos circunvecinan Y más que nada, pues agradecerles a estos tres personajes que tengo aquí en mi izquierda Por habernos recibido aquí precisamente en su oficina Yo quisiera que ustedes se presentaran para no regarles ahí con el nombre de cada quien Sí, por favor, si es que empezamos con usted, licenciada ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación Mi nombre es Isis Moreno Cabello, soy licenciada de profesión Soy mediadora del Poder Judicial del Estado de Michoacán Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Campos Ya muchos de ustedes me han de conocer Hemos tenido por ahí la oportunidad de salir en algunas ocasiones Soy defensor público, adscrito al juzgado primario penal También estoy adscrito al juzgado de ejecución Pues bueno, a sus órdenes Hola, buenas tardes Mi nombre es licenciado Albino Rodríguez Villar Defensor público, adscrito a la Procuraduría Regional aquí de Apaxingán Y al Centro de Protección Ciudadana también de Apaxingán Bien, pues para iniciar Yo les preguntaría a cualquiera de ustedes dos Veo que cambió el nombre, cambió el término ahora de defensor de oficio Si lo tenemos y lo conocemos con otro nombre Yo quisiera que cualquiera de ustedes dos me dijera ¿Por qué la razón de que se cambió? Antes lo conoces como defensoría de oficio Ahora lo que dice nada más defensor público Licenciados Mira, Miguel, efectivamente Antes se le dio a las personas que defendían a la gente De escasos recursos económicos Conforme a otra legislación de la defensoría de oficio Se les denominaba defensores de oficio Pero cuando entró la administración estatal del gobierno de Lázaro Cárdenas Se aplicó otra nueva ley de defensoría de oficio Y en esta nueva ley de defensoría de oficio Se optó por cambiarse de defensor de oficio Para ahora nombrarle defensor público Esto es en base a que el defensor de oficio defendía A la gente, o sea, al público en general No específicamente una persona Defendía a la gente que ocupaba sus servicios Eso fue lo que orilló Concretamente a que se le cambiara el nombre ¿Y ahora cambia el mismo término? Queda como defensor público Queda como defensor público Antes era defensor de oficio Y actualmente somos defensores públicos Bien, ahora, ¿qué papel desempeña el defensor de oficio Ante el Ministerio Público cuando ya tienen un detenido? Que ya tienen alguna persona que se le va a procesar Y que el proceso, por supuesto, que inicia desde el Ministerio Público ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes inmediatamente Que alguien recurrió a su servicio? Mira, cuando una persona está detenida privada de su libertad Por cualquier delito que se le atribuya Bien, sea lesiones, robo Cualquier tipo de delito, pero esté privado de su libertad La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Le da esa garantía de que esa persona Tenga un profesionista que vea por él, que vele por él Cuando la persona aquella está detenida Adiante el Ministerio Público Esta persona tiene derecho a una defensa adecuada Si en el transcurso de su detención No tiene algún abogado particular que lo defienda Inmediatamente el Ministerio Público Se entrevista con el defensor público Que en este caso con su servidor, que es el que está escrito a la subprocuraduría Vía telefónico, en forma verbal me notifica Que está una persona detenida Entonces mi trabajo consiste en ver Que no se le vienen sus garantías individuales Y que se lleve un justo procedimiento A efecto de que se resuelva su situación jurídica Yo veo las ventajas y desventajas al momento En que veo que el delito es el imputa a esta persona Si veo que es un delito catalogado por nuestra legislación penal Por nuestro código de procesos penales Que veo que alcanza fianza Yo la pido E inmediatamente me lo suelta el Ministerio Público Si otorgo la garantía Que es la libertad provisional bajo caución Si es un delito grave Como en un caso de Podríamos decir homicidio O un robo calificado Que no alcanza fianza Trato yo de ofrecer pruebas Dentro de la gente del Ministerio Público A efecto de comprobar Que no es la persona que cometió el delito Y obtener su libertad Caso contrario que no lo lograra Esta persona es consignada Ante el juez de lo penal Y se inicia ahí otro tipo de procedimiento Claro Y ahí el nuevo sistema penal de justicia Contempla también la participación ya directa Del Ministerio Público con ustedes Licenciada ¿Ya pueden participar desde ahí? Gracias Sí, de hecho el nuevo sistema de justicia penal Que ya lo prevé desde la reforma del 2012 Prevén que desde la etapa de la averiguación previa En los delitos que no sean graves Pueden solicitar la intervención del mediador conciliador Para ver si se pueden arreglar las partes Y evitar todo el proceso ¿Trabajarían en conjunto con él? Trabajarían, bueno sí Siempre y cuando sea petición de las partes Y le comenten a su abogado Los inculpados en este caso Pueden comentar al abogado Que pueden hacer uso de los mecanismos alternativos Que es la mediación Y al igual las víctimas Esto garantiza de cierta manera Que el proceso no siga más adelante Y pues que se pueda cortar De una manera más sencilla para ellos Esto es parte ya de hecho Del nuevo sistema penal de justicia de Michoacán Para obviar Obviar por supuesto Un trámite largo Un juicio largo Tal vez un juicio que pudiera llevar Como solía suceder antes por años Ahora se resuelven minutos Así es Bueno nosotros en el centro de mediación Precisamente Procuramos esto Facilitarles a las personas Que puedan acceder a una justicia Pronta y expedita Como lo dicen las leyes precisamente Y de una manera gratuita ¿Y qué pensaría en este caso El afectado? Que diga bueno Ya me mordió un cachete Ya me dejó una lesión aquí Que me va a marcar toda mi vida Y ya se va No claro Bueno el proceso de mediación Es voluntario Es uno de nuestros principios fundamentales Tiene que haber voluntad De mi parte como afectado Claro De las dos partes Del afectado y del Si no hay voluntad Del afectado ¿Se va el acusado? No Se va Se va Sí claro Continúa el juicio En su cauce judicial Como debe de llegar Nosotros Como único requisito En el centro de mediación Cualquier proceso de mediación Lo que tenemos fundamental Es la voluntad La voluntad de las partes Para que ellas mismas Sean las que dicten Su propia justicia Por así decirlo Que ellas sean Que el afectado Tenga la oportunidad De ser escuchado Por un mediador De cuáles son las necesidades Para que se le repare el daño Y que el inculpado A su vez también Escuche Qué daño Le causó a la víctima Con sus acciones Y tengan la oportunidad Los dos Uno De que se le repare El daño Que se le hizo Y el otro Que tenga la oportunidad De reparar El daño Que hizo con sus actos En caso de que No pasara esto Y que el afectado No esté de acuerdo Ya lo dijimos Ya lo Subrayamos por ahí El detenido Pues continúa Con el proceso Se sigue El procedimiento El ministerio público Consigna ante el juez Entonces ya ahí Ante el juez Entra la otra parte Nuevamente De ustedes En este caso Entraría El licenciado Jaime Campos Soria Con también La participación En su trabajo Descríbeme por favor Licenciado ¿Cuál sería tu parte Ya ahí ante el juez? De modo sencillo Puedo decirlo Que cuando ya El ministerio público Consigna la evaluación Previa ante el juez Yo inmediatamente Soy notificado De la llegada De este expediente Y ya que tengo Conocimiento Yo solicito Cuando veo que es procedente El beneficio De la libertad provisional Bajo caución Mi función Es asistirlo En todo momento Desde el principio De la consignación Hasta la sentencia En la secuela Del procedimiento Yo Utilizando Este nuevo Sistema penal Solicito Los medios De conciliación A efecto De que el expediente Se ha mandado Con la licenciada Isis La de conciliación Y te puedo decir Que de un 80 A 90 por ciento De 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 los casos Se han solucionado Gracias a la participación De ella Con esto Logramos Un gran beneficio Pues como tú lo decías Al principio Se evita Un proceso De tiempo De meses Incluso hasta años Donde el estado Gastaba cantidades En sueldo Policías Cuando Finalmente El asunto Se trataba De algún Shampoo Algún tenis Algo insignificante Y cuando La víctima O la ofendido Lo que deseaba Es que inmediatamente La solución A su problema En el sistema Viejo Muchas veces La gente No tenía La solución A sus problemas En el nuevo Llegando a ese convenio Se solucionan Los problemas De forma inmediata Yo sigo La secuela El procedimiento En caso de que No se llegue A una conciliación Ofrezco pruebas Busco Los mayores beneficios Para las personas Que están detenidas Como en el caso Del programa Telmes reintegra Que tuvimos hace poco La oportunidad De solucionar Un caso En el cual Las personas Deben de cumplir Ciertos requisitos Y bueno Llegado El momento Ya que se dicte La sentencia Después de Seguir toda la secuela El procedimiento Dependiendo del mismo Si sale condenado Bueno Buscar que se le conceda Un beneficio Es decir La función Del defensor De oficio Es buscar En todo momento Que la persona Logre su libertad Que bueno Que bueno Y felicidades De veras Porque Al menos A mi me tocó Vivir etapas Me tocó Vivir algunas Épocas En que Había un solo Defensor de oficio Para entrarle Con todos los problemas Que había judiciales En todos los procesos Que había judiciales En los diferentes Juzgados penales Que había aquí Ahora creo que Ya hay más Vamos a ir al corte No le van a cambiar Vamos a continuar Con esta interesante Interesante Entrevista Con estas gentes Que si saben de leyes No le cambien ¿Quieres que tu fiesta Sea todo un éxito? Tenemos la mejor opción Para que tu evento Sea inolvidable Con la mejor Versatilidad musical Y una excelente calidad En audio Video Iluminación María Ilusión Show Espectacular ambiente 12 géneros musicales Diversión 100% garantizada Pirotecnia de vanguardia Imitaciones Personajes Calidad Prestigio Y seriedad Nos distinguen www.mariailusion.com O contáctenos a los teléfonos 453-108-7844 O a nuestra oficina 572-2435 Presupuesto sin compromiso Con el ingeniero Raúl Cavada Recuerde la mejor opción Para que su fiesta Sea perfecta María Ilusión Show Simplemente lo mejor El gobierno de Michoacán Informa que se encuentran Habilitados dos centros De acopio En la ciudad de Morelia Para recibir ayuda Para la población Afectada por las tormentas Tropicales Ingrid y Manuel Los apoyos Se recibirán diariamente En la plaza Melchorocampo En el centro histórico Y en el DIF estatal Ubicado en el bosque Cuauhtémoc De las 9 a las 21 horas Se sugiere donar alimentos No perecederos Así como artículos De higiene personal Y de limpieza Michoacán Compromiso de todos En busca de nuevas ideas Enterados de lo que ocurre En su entorno Política Economía Medio ambiente Conflictos sociales Seguridad Educación Avances tecnológicos Espectáculos Y diversión Todo hecho Puede convertirse En información Y de ahí Una noticia para siempre En el momento Y la hora En que ocurra Ser vista Escuchada Y leída Con oportunidad En donde exista Una computadora Al alcance De internet Y redes sociales Recuerde En primera plana Somos el rostro humano De la noticia La temporada de lluvias Ya llegó Y debemos prevenir Para estar seguros Mantén almacenada Agua potable Alimentos enlatados Y ropa Si vives en una zona urbana Que se inunda Ubica los refugios Y vigila los niveles de agua Emergencias 060 Y 066 Desde Apatzingán Michoacán TV5 Y que bueno Licenciado Jaime Porque a mi me tocó Me tocó ya ver Ahí un Un escarcelamiento Que tu hiciste Recientemente Con una persona Una mujer Que obtuvo su libertad Precisamente Con una de las fiencias Que otorga Telmex Yo ignoraba Este apoyo Que daba Esta empresa privada Y en lo personal Me siento contento Porque Ahora que ya La iniciativa privada También le entra Con su parte Que da algo De lo que También gana Que tan importante Es para la gente Que en realidad No tiene Pues la manera económica De pagar una fianza Yo quisiera Que me dijeras Hasta ahorita ¿Cuántas fianzas Cuántas Personas Has Sacado Has puesto En libertad Con este Procedimiento Con este Apoyo Que da Teléfonos de México Si bueno Un aproximado Serían unas De 7 a 10 Aproximadamente Te digo De 7 a 10 Pues que Yo estuve En el pasado Ya trabajando En la defensa De oficio En el 2000 Que es cuando Tú comentas Que había Un solo defensor Para todas Las etapas De procedimiento Y este Y bueno A veces No es aprovechado Este beneficio Pero gracias A la participación De la trabajadora Social Del centro De reiniciación De esta ciudad A veces Ella me dice Más el conocimiento Que personas No tienen La capacidad Económica Su familia Los apoya Porque es muy Valiosa aquí La participación De la familia A efecto De que Se logre Ese Esa Reinserción Propiamente A la sociedad Perdón Licenciado Toca es un punto Muy importante Que yo veo Yo lo veo Desde aquí En cuanto al trabajo De esta persona Y en el centro Penitenciario Porque de otra manera Ustedes no se enterarían Si Ya recluido Cuenta con la manera Económica Para solventar Su fianza Si es que la alcanza Si es un trabajo Que me parece Muy excelente De esta persona Yo la vi ahí También contigo Trabajando Este asunto Que me tocó Pues ver Como ya lo dije Hace algunos minutos Y Era bien Había sido bien importante Que estuviera así Porque antes Ni eso tenía El centro penitenciario No contaban tampoco Con alguien Que se dedicara A ver A ver si Ver la capacidad Económica De quien pudiera O quien no pudiera Pagar esas finanzas Licenciado Actualmente Somos un equipo Todos estamos Metidos en esto Participamos Del principio En que es una persona Detenida Hasta incluso Ya que está pagando La pena de prisión Este Que era lo que comentaba Y estoy adscrito Al juzgado de ejecución Ya que está pagando La pena de prisión Busco beneficios Hasta esta persona A efecto de que logre Reintegrarse nuevamente A la sociedad Lo que es la reiniciación Siempre y cuando Cumpla pues Con ciertos requisitos Pero Desde el principio Hasta el final Estamos presentes Estás cuidando Por ejemplo Cuando la persona Ya está en la calle Como el caso Pues que mencionamos Que ponemos Por ejemplo Tú sigues cuidando Que esta persona Cumpla con sus obligaciones Ante el juzgado Que vaya firme Cada ocho días Como lo determina El procedimiento Que no se te vaya A salir Del camino Porque si no Pues tendría que regresar Y entonces No se si ya No va a haber fianza Otra vez Si de hecho Las pólizas que me mandan Vienen a mi nombre Que no es cantidad En efectivos Únicamente es un documento Que avala Una obligación Y yo soy el fiado Entonces estoy obligado A que esta persona Cumpla también Tenga cuidado Y vamos Vamos Este Otra vez Recordando Hasta cuánto puede pagar De fianza En un delito Obvio que lo alcance Que lo alcance Hasta cuánto puede pagar Delmex De fianza Actualmente Hasta 15 mil pesos ¿Cuál es la más Que has pagado Los 15 mil o menos? Hace un poco menos Pero generalmente Es hasta 15 mil ¿Y los delitos? ¿Qué tipo de delitos Han sido los que Los que han alcanzado Estas personas Con este beneficio? Generalmente Son lesiones Pleitos entre personas Vecinos Familia Es importante destacar Que en este tipo De programa De telmo No se admite Trámite alguno En cuestión De delitos sexuales Que bueno Que bueno Pero a ver Después existe Algún programa Donde De manera que Reintegres Esta persona A la sociedad Pues no sé Llevándolo A algún Algún lugar Donde existan Proyectos Pues de rehabilitación En cuanto a La manera de ser De uno mismo No sé Algo que tuviera que aparecer O no existe ningún programa Que tenga que ver con esto Bueno Bueno en el nuevo sistema Se supone Que vienen Nuevos centros De integración Si ponemos Este tema En cuestión De las personas Que ya están pagando Las penas de prisión Se supone Que ahí mismo Están recibiendo Un tratamiento Personalizado En el aspecto Criminológico Psicológico Educativo Del trabajo Bueno Se manejan Distintos temas Y solamente La persona Que cumple Estos requisitos Logra Pagar su pena Antes Antes de que Cumpla la misma Pongo un ejemplo Una persona Que es condenada A 10 años De prisión Y si tiene Un tratamiento Personalizado Adecuado Y aprobado Por el consejo técnico Del centro De reiniciación Logra salir A los 7 años Un promedio Más o menos Entonces estamos hablando Que por su buen comportamiento Salió 3 años antes Se me antoja Que yo tengo Un problema De alcoholismo Y que cada sábado Que llego a mi casa No me tundo A mi señora Sino me tundo A mi suegra Y le pongo Andele Porque para que Se mete conmigo Entonces ya salí De ahí Ya me sacaste Tú ya Teléfonos de México Me dio mi fianza Y luego Me vas a rehabilitar Con mi problema De alcoholismo También O eso no entraría En esos procedimientos O programas Que tiene El nuevo sistema De justicia Bueno El programa En sí No lo exige Pero el juez Si le va a establecer Ciertas obligaciones Entre ellas Pues evitar nuevas situaciones De este tipo Me tendría que mandar A algún lugar De alcohólicos anónimos O algo así Puede estar facultado Para mandarlo Y si no cumple Pues se le puede revocar La libertad provisional Andele Esto ya Se hacía antes O hasta hoy en día En la ley Lo establecía Pero en la práctica ¿Por qué no? O sea que no No lo llevamos nunca A la práctica Casi nunca Lo llevamos a la práctica ¿Cuántos hubiéramos salido Abantes de ahí? Si se hubiera llevado A la práctica ¿Cuántos hubiéramos Estar retirado De esos lugares Donde? Bueno ¿Para qué me meto? ¿Para qué me meto Con el alcohol? Porque hay que quede Bueno Pasamos Pasamos Después Después de Yo recuerdo también Que tú me comentabas De una persona Que estaba detenida Porque se llevó Por ahí Tres desodorantes De una tienda Que no vamos a decir El nombre Sí Tres desodorantes Que bien pudieran Ver costado O cuestan ¿Para cuánto te gustan? Unos 150 pesos Los tres 200 pesos Prometo Sí ¿Y en cuánto llegó O cómo se conciliaron Ahí para que Esta persona Obtuviera su libertad ¿Cuánto pagaron? Bueno Actualmente Se encuentra en esa etapa Tengo entendido En la etapa de mediación Cuando llega el expediente A mis manos Cuando se desmotiva La consignación Yo propongo Los medios de conciliación Y ya es cuando El juzgado Se comunica con la licenciada Y es ese efecto De que tenga ese diálogo Con ellos Tanto con la afectada Con la pasta afectada Que es la empresa Tanto con el inculpado ¿Ya quisiste el convenio? Ese tema Te lo podrá explicar Más bien la licenciada ¿Ya quisiste el convenio? Bueno Se logró En esa ocasión Se logró un convenio Por cuestiones Disculpa Por cuestiones de confidencialidad Que también tenemos En el centro de mediación Pues no puedo dar Muchos detalles Correcto Yo lo entiendo Pero sí me gustaría Explicar un poquito Me llamó mucho la atención Lo que tú ahorita comentabas De la cuestión De readaptación De las personas ¿Sí? En mediación Precisamente se da Se da esa oportunidad A las personas De que ellas mismas Se convencen Cuál es la readaptación Que necesitan A su sociedad Es una forma De justicia Más personal Porque las personas El alcoholismo Es muy común Es muy común Que ya adentro Ellos mismos Aceptan Oye Mi conducta Fue ocasionada Reiteradamente Por el alcoholismo Que tengo O algo Y ellos mismos Proponen Es la oportunidad Que se les da Que ellos mismos Propongan Y que digan Sabes qué Yo aparte De hacerte La reparación Del daño A ti Que te ofendí Que te ofrezco Una disculpa Por todos mis actos Que cometí Yo mismo Me voy a someter A una terapia O me voy a someter A un grupo De alcohólicos anónimos O lo que sea Y es parte De lo positivo Que trae Este nuevo sistema penal Y que la mediación Permite Que ya la justicia Sea directa Precisamente Entre las partes Y que no sea Un tercero ajeno El que venga A dictar Algo Una sentencia Que muchas veces Pues No se conoce Cuál es el fondo De la situación Aparte De la mediación Nosotros tenemos Un sistema Que es un proceso Yo aparte De mediadora Conciliadora Soy facilitadora De procesos En justicia restaurativa Se llama esto Esto es nuevo Es novedoso Porque Aquí se Se trabaja No solamente Con víctima Y ofendido Licenciada Disculpame Disculpame Vamos a ir a un corte Vamos a quedar Con la palabra tuya Regresamos Si no No le van a cambiar Vamos a corte ¿Quieres que tu fiesta sea todo un éxito? Tenemos la mejor opción Para que tu evento sea inolvidable Con la mejor versatilidad musical Y una excelente calidad en audio, video e iluminación María ilusión show Espectacular ambiente 12 géneros musicales Diversión 100% garantizada Pirotecnia de vanguardia Limitaciones Personajes Calidad Prestigio Y seriedad Nos distinguen www.mariailusión.com O contáctenos a los teléfonos 453-108-7844 O a nuestra oficina 572-2435 Presupuesto sin compromiso Con el ingeniero Raúl Cavada Recuerde La mejor opción Para que su fiesta sea perfecta María ilusión show Simplemente lo mejor El gobierno de Michoacán Informa que se encuentran habilitados Dos centros de acopio En la ciudad de Morelia Para recibir ayuda Para la población afectada Por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel Los apoyos se recibirán diariamente En la plaza Melchorocampo En el centro histórico Y en el DIF estatal Ubicado en el Bosque Cuauhtémoc De las 9 a las 21 horas Se sugiere donar alimentos no perecederos Así como artículos de higiene personal Y de limpieza Michoacán Compromiso de todos En busca de nuevas ideas Enterados de lo que ocurre En su entorno Política Economía Medio ambiente Conflictos sociales Seguridad Educación Avances tecnológicos Espectáculos Y diversión Todo hecho puede convertirse en información Y de ahí una noticia para siempre En el momento y la hora en que ocurra Ser vista Escuchada Y leída con oportunidad En donde exista una computadora Al alcance de internet Y redes sociales Recuerde En primera plana Somos el rostro humano de la noticia La temporada de lluvias ya llegó Y debemos prevenir Para estar seguros Mantén almacenada agua potable Alimentos enlatados Y ropa Si vives en una zona urbana Que se inunda Ubica los refugios Y vigila los niveles de agua Emergencias 060 Y 066 Desde Apatzingán Michoacán TV5 Si licenciada Nos quedamos con eso De la justicia restaurativa A ver Explícanos Que es eso Así es Bueno es un nuevo término Que se está usando En los mecanismos alternativos De solución de controversias Nosotros estamos también Facilitando a las personas Un procedimiento Mediante el cual No solamente El proceso de mediación Se lleve entre víctima E inculpado Sino que también Muchas veces los delitos Afectan más allá Afectan a la familia Afectan a la sociedad Afectan a todo un núcleo De personas Que este Que muy justo es Que sean escuchados Para valorar Como los actos De una persona Han afectado A todo A toda una comunidad Este procedimiento De De justicia restaurativa Precisamente Aplica muy bien En delitos Que tengan que ver Relaciones a futuro Por ejemplo Delitos Entre familiares Delitos entre vecinos Este Aquí aplica muy bien Porque Ahí el inculpado Tiene la oportunidad De ver Que aparte De a una persona Se afectó a varias ¿No? Y que sus actos Bueno fueron Fueron ocasionados Más allá De lo que De lo que él imaginaba Que podría haber afectado ¿No? Y aquí también Es muy importante Decir Y darle su lugar Y su protagonismo A la víctima ¿Sí? Por ejemplo Hablo a mi suegro Otra vez No porque es con la que Yo siempre pongo ejemplos ¿Sí? Yo me llevo bien con ella De veras Pero yo ya la afecté Con mi manera de tomar Me eché ahí un round Con mi esposa Delante de ella Con mis hijos Hubo golpes Hubo De todo Ya los dañé Entonces Esas gentes Tienen que ir Por ejemplo Se me antoja Hay grupos Alcohólicos Anónimos Que se llaman Alanón Donde Donde los afectados Van Y reciben su terapia ¿En algún momento Dado El nuevo Sistema de justicia Penal en Michoacán Contemplará O va a contemplar O ya los contempla Estos Estos centros De recuperación Digamos De esta manera Para las personas Que salen afectadas Sí De hecho Dentro del centro De mediación Nosotros nos apoyamos De todas estas instituciones De instituciones Tales como el DIF De Alcohólicos Anónimos De psicólogos Para que las personas Tengan Una adecuada reinserción Precisamente A la sociedad Y que sean restauradas Las víctimas Los ofendidos Que en verdad Les se ha restituido El daño que se les hizo Porque muchas veces No solamente Lo económico No nada más De que toma Te pago Y hasta ahí queda ¿No? Reparas el daño Económicamente Pero moral no Sí, exactamente Se me ocurre Un robo ¿No? Que sales Y te asaltan En la calle Y bueno Está bien Te pago Lo que te robé Pero no queda ahí ¿No? Porque la persona Queda afectada El susto Exactamente De que oye Ya no Ni siquiera puedo salir A la calle Como se debe Porque ya siento Que todo el mundo Me va a quedar Asaltado O algo ¿No? Todo esto Se contempla Dentro de la mediación Se tratan De tocar Todos esos temas Licenciada El nuevo sistema De justicia penal En Michoacán No me gusta No me gusta Poner el ejemplo Pero a veces Tengo que hacerlo Con los Estados Unidos De Norteamérica ¿Es algo parecido Lo que se va a llevar Ya aquí Como se hace O se implementa La justicia En nuestro país vecino? ¿Está el juez ahí? ¿Está el acosado? ¿Están los afectados? ¿Hay algún jurado? ¿Cómo se lleva El procedimiento Por ejemplo En un juicio oral? Bueno Como El nuevo sistema Que viene No No es exactamente Como los Estados Unidos No Es como las películas Que vemos ahí Aportas pruebas Y de cargo Y descargo Y te fuiste aquí mismo Bueno En cuestión de oralidad Puede compararse Un poquito Aquí la situación Es que no va a ser Un jurado El que tome la decisión O sea No va a ser Las personas Que están en la calle Quien va a dictar Una sentencia Aquí tenemos Todos los operadores Del nuevo sistema De justicia penal Estamos capacitados Precisamente Cada uno En sus áreas Para realmente Ser profesionales Y ofrecer a la sociedad Soluciones Que se deben Ofrecer ¿Sí? Entonces Son profesionales Son jueces Capacitados Jueces que Que ahorita Están Tomando Mucha capacitación En materia De derechos humanos Para no vulnerar De derechos humanos Y de la víctima De lo ofendido ¿Cómo es el procedimiento Licenciada? Perdón ¿Cuál? El procedimiento Ya cuando ya tienen Aquí a la persona Acusada En este caso ¿Cuál es la participación Del defensor? ¿Cómo entran ustedes? Por supuesto Que Que si lo sé Un poquito Ya ahorita Todos Los litigantes Todos los Abogados Pues en En Derecho penal Pues tienen que Ver ido a un curso Tienen que haberse Capacitado Tienen que haber pasado Por todo ese proceso Para poder llegar Aquí a A poner sus pies Y estar junto al Junto al Junto al Al acusado En este caso Su Su cliente Pero Yo como abogado Así Simple puedo llegar Sin ver ido A la capacitación O al curso Y pararme aquí Con mi cliente Bueno eso lo puedo Te voy a dejar aquí A mis compañeros Defensores Porque ellos son Los ideales ¿No? Si yo puedo llegar Porque Si Si Va a ser distinto Totalmente Al nuevo Al sistema Actual Que estamos Manejando El nuevo Sistema penal Es en base De audiencias Como tú lo mencionabas Va a haber Un juez Cuando es una etapa Preliminar Una etapa Intermedia Ya lo que es el juicio Principal El juicio Van a ser tres jueces Puede haber público Atrás Porque es No hay límite En esa cuestión Salvo algunos asuntos Muy especiales Son públicos Son públicos Totalmente Todo es de palabra Y uno se va Va a desahogar Las pruebas Ya en el juicio Principal En el juicio Ahí se desahogan Las pruebas No hay una prueba Previa Actualmente En el sistema Que conocemos Todo lo lleva a cabo El ministerio público A ver A ver Pues espérame Bueno Ya me la ganaste Entonces ya Las pruebas Por ejemplo Del perito Las pruebas Del mismo ministerio público De arrebatar la palabra Perdón Esas ¿Cómo van a quedar Licenciado? Para comenzar El ministerio público Pierde la fe pública Y ya Al no tener fe pública En la actualidad Si el ministerio público Dice Que el testigo Llegó Y le dijo Que fulanito Mató a tal persona Ya tenía Un valor probatorio Pleno Prácticamente Y ya Si una persona Estaba detenida Y aceptaba Que él había Asesinado O había cometido El delito Pues de homicidio Pues ya Es una confesión Prácticamente Imposible quitarla Si se podía Obviamente En el camino Mediante algunas cuestiones Que se podían demostrar Pero Con la fe pública El ministerio público Se ha prácticamente Dictado la sentencia Desde el principio En el nuevo sistema penal Ya no es así El ministerio público Podrá entrevistar O la policía Podrá entrevistar A los testigos Podrá tomar Algunas anotaciones Pero las pruebas En sí Ya van a ser En el juicio Ante los jueces A ver Antes Vamos a cambiar La apreciación De homicidio La vamos a dejar En un accidente Automovilístico Hubo un accidente Alguien Salió lesionado Alguien Perdió la vida Y De primera El jefe Del grupo De la policía Judicial O policía Judicial Ministerial Le daban Mucha importancia Al ministerio público La tarjeta informativa De él Ahora Quiere decir Que desde ahí Ya no Bueno Una tarjeta informativa La podrá seguir Le daban Mucha importancia Insisto Insisto Entonces Y luego Con las aportaciones Del ministerio público Pues ya se había Bien tostado El que quería Sí Era lo que comentábamos Con la fe pública Él podía hacer muchas cosas Entonces Pero en la En el nuevo sistema Ya no A ver Aquí Ya aquí otra vez De regreso otra vez Ahí en el En el juicio Ese oral Allí Allí la participación Te decía yo Del De litigante De litigante Por supuesto Que va a ser Una 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 persona Que fue a la capacitación O me puedo parar Te decía yo Yo solito Allí Sin haber ido a la capacitación Bueno De hecho Están hablando En la actualidad Que debe incluso Haber una certificación No es algo Ya pleno Eso es todo Pero Aún así El juez Puede en un momento dado Decirle a un abogado Que no está calificado Te puede quitar Te dice que no estás Que no estás Calificado Para llevar ese tipo De procedimientos Y Y le va a solicitar Al inculpado A la persona Perdón Que está En el juicio Que designe Un nuevo Abogado O en su caso El juez va a solicitar La presencia De un defensor público Como ustedes Como nosotros Como ustedes Entonces entraría Ahí ya la parte De ustedes Y Y cómo le van a hacer Para de inmediato Empaparse Del asunto Bueno En ese momento Suspendemos la audiencia Y pedimos un plazo Para poder nosotros Conocer del asunto Y ya ¿Cuántas etapas son Las que se llevan? ¿En el nuevo sistema? Sí En el nuevo sistema Están manejando Una etapa preliminar Una etapa intermedia Y lo que es El juicio principal La otra cosa Sí Explicándolas La etapa Preliminar Es donde Se da La noticia Del hecho Delictoso Se llama Noticia Crímenes Si mal no me equivoco Son nuevas terminologías Que se están utilizando El Ministerio Público Auxiliado de la Policía Ministerial Que va a haber Una nueva policía Ya Tiene que haber Una nueva policía Una policía científica Ya no La actual policía Que conocemos nosotros De que llega Al lugar de los hechos Y Pisa En el sitio O bueno Ya contaminó La zona Tiene que haber Ya personas Calificadas Policías Calificadas Para tal efecto Que deben De saber Tomar indicios Obviamente Apoyados De Peritos En la materia Que sepan Recolectar Sustancias Bueno Evidencias Todo lo que tenga Que ver Con el Escenario Por ahí Del hecho Para demostrar De modo científico Que una persona Es el responsable De este delito Si Y te decía ¿Me puedes explicar Los tres Los tres procesos Las tres etapas? Ok Nos vamos al corte Y Nos vamos al corte Y ahorita regresamos Con Como es el procedimiento De las tres etapas Si ¿Quieres que tu fiesta Sea todo un éxito? Tenemos la mejor opción Para que tu evento Sea inolvidable Con la mejor Versatilidad musical Y una excelente calidad En audio Video E iluminación Para María Ilusión Show Espectacular ambiente 12 géneros musicales Diversión 100% garantizada Pirotecnia de vanguardia Imitaciones Personajes Calidad Prestigio Y seriedad Nos distinguen www.mariailusion.com O contáctenos a los teléfonos 453-108-7844 O a nuestra oficina 572-2435 Presupuesto sin compromiso Con el ingeniero Raúl Cabada Recuerde La mejor opción Para que su fiesta Sea perfecta María Ilusión Show Simplemente lo mejor El gobierno de Michoacán Informa que se encuentran Habilitados dos centros De acopio En la ciudad de Morelia Para recibir ayuda Para la población Afectada por las tormentas Tropicales Ingrid y Manuel Los apoyos Se recibirán diariamente En la plaza Melchorocampo En el centro histórico Y en el DIF estatal Ubicado en el bosque Cuauhtémoc De las 9 a las 21 horas Se sugiere donar alimentos No perecederos Así como artículos De higiene personal Y de limpieza Michoacán Compromiso de todos En busca de nuevas ideas Enterados de lo que ocurre En su entorno Política Economía Medio ambiente Conflictos sociales Seguridad Educación Avances tecnológicos Espectáculos Y diversión Todo hecho Puede convertirse En información Y de ahí Una noticia Para siempre En el momento Y la hora En que ocurra Ser vista Escuchada Y leída Con oportunidad En donde exista Una computadora Al alcance De internet Y redes sociales Recuerde En primera plana Somos el rostro humano De la noticia La temporada De lluvias Ya llegó Y debemos prevenir Para estar seguros Mantén almacenada Agua potable Alimentos enlatados Y ropa Si vives En una zona urbana Que se inunda Ubica los refugios Y vigila Los niveles de agua Emergencias 060 Y 066 Desde Apatzingán Michoacán TV5 Sí, licenciado Nos quedamos Con lo de las Tres etapas ¿Cómo se van a llevar a cabo? Sí, te comentaba Entonces En estas Todo va a ser Mediante audiencias Se lleva a cabo La noticia del crimen Se recolectan Los indicios Se hacen las entrevistas Que vendría siendo Propiamente La etapa Preliminar Ya en la etapa Intermedia Pues se hace Se califica La detención De la persona Porque hay que saber Si fue bien detenida Se pueden Aplicar medidas cauteladas Se hace una Deportación de pruebas O sea No hay No hay necesidad De llevar Muchas pruebas A un juicio Si Si dos Tres pruebas Están hablando De lo mismo Con una sola prueba Que Que Demuestre El hecho Que se quiera hacer Con esa Basta Incluso El fiscal Y el abogado Se pueden Poner de acuerdo Y decir Para este hecho Vamos a demostrarlo Con una sola prueba Con este tipo de prueba Lo aceptas Ejemplo Lo aceptas Fiscal Él puede decir Si No tiene caso Que discutamos Esto Con muchas pruebas Yo veo Que si Se puede demostrar Y con eso Basta Ya cuando Se pasa Al juicio Principal Al juicio Bueno Bueno Y van a ser Tres jueces Y ahí Ya se van A desahogar Ahí se llevan A cabo Las pruebas Del juicio Y se va A dictar La sentencia En su momento ¿En qué papel Quedarían los testigos Antiguos? Bueno Tomemos en cuenta Que en la actualidad Los testigos Ellos ya ante el ministerio público Dieron su dicho Declararon lo que ellos Creyeron O vieron O pensaron Que habían visto Y muchas veces Malamente Esa declaración No la tomaba El ministerio público La tomaba La secretaria Y pues ahí Ella entendía Lo que el testigo Pretendía decir También Y la secretaria Ponía en sus palabras Lo que entendía Ahora no Ahora todo va a ser Ante los jueces No era Lo que se escribía No era La apreciación Del testigo Al cien por ciento Así es Pues yo Yo te puedo Platicar un hecho Y tú lo puedes entender De un modo Y lo platicas De otro modo Ante otra persona Y se va extorsionando En cambio Si ya todo eso Lo llevan a cabo Ante los jueces Que están conociendo Ya el proceso De primera impresión El juez Se está dando cuenta Porque ahí tiene que estar Presente el juez Y es en público Y se está grabando Nada de que De que me equivoqué O que Aquí no hay truco ya Todo es en vivo Licenciada Regresamos contigo Regresamos A ver De En cuanto a las mediaciones ¿Cuál ha sido tu participación? ¿En cuántos días? ¿En cuántos meses? ¿Cuántas semanas tienes de aquí En este lugar? Bueno El centro de mediación Del distrito de Apatzingán Empezó sus funciones Desde el día primero De febrero De este año 2013 A partir de entonces Hemos estado recibiendo En el centro Asuntos penales Mayormente Pero también Estamos recibiendo Asuntos civiles Y mercantiles Estas dos materias Familiares también Perdón Estas materias Son la petición De las partes No es necesario Que cuenten Con un abogado Ellos pueden Venir directamente Al centro de mediación A solicitar Su servicio Únicamente Se tienen que presentar Con su credencial director Platicarnos un poquito Cuál es su conflicto Su problema Que los trae Y nosotros Y los datos De la otra persona Para nosotros Hacernos cargo De la invitación A ver Perdón Me llama la atención Lo de los juicios También civiles Los juicios mercantiles Yo le debo Al camarógrafo A aquel Le debo mil pesos Le firmé Un documento No tengo Para pagarle Yo puedo Recurrir aquí Para que ustedes Me convengan con él Que se espere Que no me va a ir A amargar Los platos Ni las cucharas Claro que sí Todas estas Materias Familiar Mercantil Civil Pueden acercarse Directamente Los usuarios Los mediados Y solicitar Esta intervención Tú Si le debes A él Puedes acercarte Al centro de mediación Y me dices Oye fíjate Que yo le debo Estoy consciente De que le debo Ahorita no puedo pagar Porque no lo invitas Y juntos Vamos a buscar Una solución Para ver Cómo le pago yo Ahí ya es cuestión De ustedes Cómo se pongan De acuerdo Mi labor aquí Como mediadora Lo único que hago Es crear un puente De comunicación Entre las partes Para que ustedes Mismos sean los Que busquen una solución Por supuesto Por supuesto Que el resultado De aquí Tiene la validez Al 100% Ante cualquier autoridad Fuera Claro En caso de que Aquel se me echara Para atrás Y dijera No Ahorita va Ahorita Voy a embargar No Espérame Yo me conviene Contigo antes Así es Sí En esas materias Todavía Se lleva Un convenio El convenio Es validado Por el centro De mediación Y ese convenio Lo pueden hacer Valer ante la autoridad Y en la cuestión civil Por ejemplo Un divorcio Igualmente Es lo mismo Nada más que El divorcio Si se tiene que hacer El hecho en sí Del divorcio Se tiene que hacer Ante un juez Lo que se puede apoyar En el centro de mediación Es que los cónyuges O las partes Que se van a separar Busquen los acuerdos Que exige la ley Para que puedan El convenio Que salga Del centro de mediación Lo puedan exhibir Ante un juez Y entonces El juez Es el que decida La disolución Del vínculo matrimonial Si hay hijos Todo eso Se tiene que prever Dentro del convenio Al que lleguen De hecho Yo como mediadora Estoy obligada A cuidar La legalidad De los acuerdos Que toman las partes Si bien es cierto Que son las partes Las que deciden En qué términos Van a hacer el convenio Yo tengo que Cuidar que todo Este dentro De lo que indica la ley Haces una investigación Por ejemplo Tú antes de llegar A un convenio En un divorcio Donde yo estoy solicitando La patria potestad De mi hijo Hacen una investigación Ustedes Desde el momento Que yo diga Bueno Es que Yo me he hecho cargo Desde casi Desde que nació Mi hijo Yo pago la colegiatura Lo llevo a la escuela Le compro la libreta Le compro todo Lo visto Lo caso y todo Y de ahora que me separé Con ella Pues me lo traje A vivir aquí Pero ella me lo quiere Quitar el juez Le quieren dar La patria potestad A la mamá Normalmente Yo me he fijado También También ustedes Yo se los digo Alguien Jaime Que La tendencia Siempre Ante Del juez Es dejarle Siempre El hijo A la mamá Ahí ¿Qué harían Ustedes? Mira Dentro del centro De mediación Se pueden Llevar a cabo Cuestiones Que no vulneren La ley Por ejemplo Cuestiones Sobre patria potestad En el centro De mediación No se puede Negociar Una patria potestad Esa es cuestión Es un derecho Que los padres Tienen Y para la pérdida De la patria potestad No se puede Nada más Por renunciar O por quitársela O porque yo se la quiero Otorgar al papá O a la mamá Eso lo tiene que Prever un juez Precisamente Pero sería la parte A la que yo me refiero Tú estás haciendo La investigación Ustedes están haciendo La investigación Están haciendo su trabajo Y lo que yo estoy diciendo Van a constatar Que es cierto Al cien por ciento Lo que les dije ¿Cuál sería entonces El resultado De ustedes Ante la decisión Del juez? Del Desculpa Yo estoy pidiendo Que se me quede Mi hijo A mí Entonces yo ya Les demostré A ustedes Ustedes ya constataron Que lo que yo les dije Si es cierto De lo que les decía De la libretita De esto De lo otro Que todo me hice cargo De todo Que desde que nació Y hasta que nos separamos Y yo ya tengo un año con él Y ahora me lo quieren quitar Mira Voy a tratar De contestar La pregunta En el centro De mediación Lo que es la mediación No nos No nos metemos A las cuestiones Legales No Es una Por eso le llamamos Justicia alternativa Porque es independiente Completamente A un juicio Aquí como trabajamos En el centro de mediación Es en base A la confianza Primero Tiene que haber voluntad Como te decía Hace un ratito Tiene que haber voluntad De las partes Para que puedan llegar A un proceso de mediación Si no hay nada Exactamente Para que haya voluntad Nosotros trabajamos Con la confianza Muchas veces Está rota la confianza Nosotros trabajamos Un mediador Trabaja Para tratar De que las partes Se tengan un poco Más de confianza Para que estén En condiciones De que puedan Comprometerse A un convenio Entonces sí A nosotros Yo generalmente Lo que les digo A las personas Que se han acercado Aquí Nosotros aquí Vamos a partir De punto y aparte Todo lo que ustedes Están llevando Si tienen un juicio Déjenlo allá Aquí vamos a hablarnos Como personas No como el abogado Te dijo Que vinieras a decir O como tú Lo percibas legalmente Sino que aquí Vamos a hacer Un trato personal Tú tienes un problema Personal Como persona Sácalo Y en base a eso Es como se logran Los acuerdos En mediación Cuestiones legales Como son Tutela Patria potestad Todo este tipo De cuestiones Cuido yo Como mediadora Que no sean vulnerados Esos derechos Porque son derechos De los niños Entonces eso Sí es indiscutible Que se tiene que ver Con un juez Todas las demás cuestiones Sí se pueden negociar Aquí Por ejemplo La convivencia Sabes que Tú llévatelo Los fines de semana Y yo me lo dejo Toda la semana Todo eso Sí se puede negociar Cuánto le vas a dar En cuestiones De pensión alimenticia Todo esto Pero ya lo que la ley Protege Por encima de todo Ahí sí no puede haber Negociación Hablabas Hace un minuto De que Piden confianza Ustedes Piden confianza Hacia la gente Que acude aquí Ahora yo te pregunto ¿Se sienten en confianza Ellos con ustedes? Sí De hecho Este Es muy importante Decir Que yo no soy Ninguna autoridad Aquí lo que vienen A decir En el centro De mediación Es completamente Confidencial Es una de las reglas Que nosotros tenemos Indispensable Ni yo puedo decir Lo que Se dice en la sala De mediación Y se le recomienda Que ellos tampoco Lo hagan Esa es la principal Base en la que Nosotros trabajamos Lo que aquí se dice Aquí se queda Exactamente De ahí Claro Muchas veces Cuando se tiene un conflicto La confianza está rota Nosotros trabajamos A veces Hay asuntos Que se arreglan En una sesión Pero hay asuntos Que tenemos que Trabajarlo en más sesiones Para que las mismas personas Vayan confiando ¿Cuáles son los asuntos Que tienen más problemas? Que duran más Para resolverse Asuntos que tienen Que ver con familia Sobre todo Cuando hay niños Menores Afectados O Por ejemplo En cuestiones penales Las cuestiones De violencia familiar Cuando la víctima Solicita la intervención De los medios alternativos Ahí sí Me gusta a mí Trabajar mucho Con las partes Para que ellos mismos Se readapten Y que vean Y porque es un Finalmente es un vínculo Que va a seguir Aunque quieran o no Este vínculo familiar Entonces eso sí Necesito trabajarlo Con mucho cuidado Para que Para que todos Se vayan contentos Últimamente Me he dado cuenta También por ahí En los medios Hermanos De comunicación Impresos Información Respecto a Los robos Que continuamente Hay en las tiendas Departamentales Yo quisiera Si Albino Licenciada Al lado tuyo Pudieran decirme Que han captado En lo que ustedes Ya han visto Por qué La gente Está recurriendo Este tipo de robos Serían Acaso robos Hormiga O es nada más El mero momento O es La realidad De no traer un peso En la bolsa Y comprar No comprar Perdón Llevarme Los desodorantes Bueno El fenómeno Que se está dando Actualmente O lo estamos Conociendo Bueno Vamos a entender Que a veces Es la necesidad Económica De las personas Bueno Podrás decir tú Que un champú No se come Pero bueno La persona La persona Tiene la necesidad De venderlo Y obtener algún peso Para lograr Satisfacer sus necesidades En un momento dado Un desodorante Los rapitos Son cuestiones Que son Se dan En esa oportunidad Nada más Incluso Hay alumnos O muchachos Que se les hace Como una travesuda Llevarse algún objeto Entonces Es situación Que traten De evitar Esas situaciones Para que no tengan Consecuencias legales El día de mañana Así es Bueno Pues vamos ya A la parte final Tenemos dos minutos Licenciado Para que me digas Todo lo que tú Me quieres decir Dime cuando se empieza A implementar El nuevo sistema De justicia penal En Apaxingán Y dime también Por favor Por qué es que nace Este sistema Mira Miguel Específicamente El proceso penal Lo que lo origina Es de que Es muy lento Era muy lento El presidente El presidente De la república En el 2008 Publicó En el diario oficial De la federación Un decreto En el cual Se determinaba Que este sistema Inquisitivo Que actualmente Tenemos en nuestro Sistema penal Cambie al sistema Garantista Ese sistema Garantista Acusatorio Y oral Es decir El garantista Ese que se va A aplicar Ya en el año Que viene En 2014 Empieza por la ciudad De Morelia Y Uruapan En el 2015 Entraría Lo que es Apaxingán Uruapan Zamora Y en el 2016 Sería Lázaro Cárdenas Y Zitácuaro Este nuevo sistema Garantista Tiene determinados Principios Que son fundamentales Para el desarrollo Del nuevo proceso penal Aquí en México Principalmente Aquí en Michoacán El que nos llama Un poquito la atención Es la inmediatez Y la publicidad La inmediatez Es aquella Cuando el juez Tiene que estar presente En todas las etapas Del proceso penal Es decir Ya el secretario De acuerdos No puede estar al frente Él solo Llevando una diligencia Con los testigos Y desarrollando Diligencia No Aquí el juez Tiene que conocer Directamente Todas las pruebas De conocer en vivo Es una obligación Es una obligación Que tiene Y la publicidad Ahora sí que la publicidad Es que toda persona Tiene acceso A todas las pruebas Que se desolguen En el proceso penal Y vean lo que es La impartición de justicia Y tomen su criterio también Pero sí Es importante Todo este nuevo sistema Que se nos acerca A Patxingap Sí es 2015 Nos llega por acá Bueno Pues se tiene que Tendríamos que acogernos A este nuevo sistema De justicia penal Y qué bueno Enhorabuena Gracias de veras A los tres Por habernos recibido Aquí en su casa Y espero que no sea La última vez Porque hay mucho Mucho todavía De que platicar Gracias 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 Tomada Tomada Gracias por ver el video.